De Ronquito Atencio Amigo mío contéstame por favor, no lo he podido aguantar Ni que me acueste el rascao, el que me ronque acostado, ahí mismo me hace parar Ronco, ronco, en la cama o en la maca, ronco, ronco, el que ronca se destaca En el chichorro en el suelo, el ronca y se echa a reír Y yo en un solo desvelo, amanezco sin dormir Ronco, 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 que sacado en la maca, ronco, ronco, el que ronca se destaca En el chichorro en el suelo, el ronca y se echa a reír Y yo en un solo desvelo, amanezco sin dormir, ronco, ronco No, yo voy a agarrar a maqui y duermo afuera, esto no lo aguanta nadie, amigo Hay unos que en el chinchorro, derronquibas en derroche, sea de día, tarde o noche Roncando larga en el forro, la verdad que me provoca, pues no puedo dormitar Es coserles bien la boca, pa' que dejen de roncar Ronco, ronco, en la cama o en la vaca, a ver si se calla Ronco, ronco, el que ronca se destaca, en el chinchorro en el suelo El ronca y se echa a reír, y yo en un solo desvelo, amanezco sin dormir Ronco, ronco, en la cama o en la vaca, ronco, ronco El que ronca se destaca, en el chinchorro en el suelo El ronca y se echa a reír, y yo en un solo desvelo, amanezco sin dormir Ronco, ronco, y ya yo moran, que es el motor de la draga que se asumió A mi me tocó una vez, que en lugar de una persona, el ronquio era de tres Ronco, ronquito y roncona, amanece en un rincón, oyendo como roncaban Dos esposos que ya estaban, con el hijo en un colchón Ronco, ronco, el que ronca se destaca, en el chinchorro en el suelo El ronca y se echa a reír, y yo en un solo desvelo, amanezco sin dormir Y aquí viene la listica, Ennio Trujillo, Daniel Rodina, Jucalecho Nero Pirena, Alejandro Almanza, Isidro Parra, Mildre, mi hermana, y Marco Polo Lo que ronca en jaiva Bueno, lo vemos yo